Buenas noches, bienvenidos al programa Punto por Punto, un espacio de opinión cívico-político en donde analizamos temas de interés nacional e internacional. Soy Roxana Ávila y en esta oportunidad conversaremos sobre los beneficios del Documento Personal de Identidad, DPI, que emite el RENAC y la importancia con el padrón electoral en este año de elecciones. El DPI es un documento que fue necesario crear debido al crecimiento poblacional y por razones de orden civil administrativo. Tenemos referencias que los residentes que viven en Estados Unidos poseen, por ejemplo, el documento de identificación llamado Green Card. Este, al igual que el DPI, sustituye a la cédula de vecindad guatemalteca, con las ventajas del respaldo electrónico. Para ilustrarnos sobre este tema, contamos con la presencia del ingeniero en informática, Jorge Mateu, director de RENAC. Y le damos la bienvenida al ingeniero Jorge Mateu para que nos cuente un poco lo que es el RENAC y qué es el documento de identificación personal. Roxana, buenas tardes, buenas noches. Pues bien, muchas gracias. El RENAC es el Registro Nacional de las Personas. Aquí es importante mencionar que anteriormente existían 333 registros civiles. Hoy día esos 333 registros civiles se han convertido en un único registro nacional de personas que se alredan. Esto, de alguna forma, aumenta una dificultad en este momento, que es aglomerar los 300 registros civiles que albergaban cerca de 89 mil libros en cuestiones de nacimiento, que actualmente nosotros pues estamos digitalizando y estamos digitando y es el producto base para poder fabricar el DPI o emitir el DPI. Correcto. Entonces, el DPI no es el único documento que ustedes emiten, porque ustedes tengo entendido que también emiten lo que son los certificados de nacimiento. Pero hemos tenido conocimiento de algunas personas que es precisamente en los certificados de nacimiento en donde existe el problema. ¿A qué se debe este problema de los fallos que se encuentran en este documento, que es el que se necesita para poder obtener el DPI? RENAC tiene cerca de 40 productos. Entre esos productos se encuentra el DPI. Entre otros está la parte de nacimiento, están los certificados de matrimonio, certificados de divorcio, cambios de nombre, cualquier evento registrado en la vía de los guatemaltecos, incluso las defunciones. La parte de nacimiento es el producto base y por eso da vida al DPI. El problema que usted menciona es básicamente atiende a que la digitalización. ¿Qué es digitalización? Es agarrar las partidas de nacimiento, sacarlas una imagen que es digitalizada y luego digitalizada y luego digitalla. Luego esta información se convierte en la base de datos y posteriormente se cruza con el sistema de Sibio, que es el biométrico, donde se convierte posteriormente el DPI. Parte de los problemas que enfrentamos es, actualmente se tiene un sistema de registro civil, que es el CIRESI, que es donde se almacenan todas las partidas de nacimiento y toda la información de anotaciones. Encontramos que a veces las partidas de nacimiento no tenían al margen las anotaciones. Por tal razón no se pudieron digitar. Por otro lado también encontramos que tampoco la digitalización se hacía correctamente. Eso significa que el operador que hacía la digitación dejaba por un lado las anotaciones. Entonces es indudable que existían tipos de diferentes tipos de errores. Desde anotaciones que no se registraban en los registros civiles, desde también que no se anotaban y luego que se digitalaron mal o se dejaron de digitar ya estando en el RENAP. Posteriormente a eso también, cuando uno se acerca a sacar su DPI, si usted ya lo sacó se puede dar cuenta que uno le toma las huellas digitales, las 10. Esas 10 huellas digitales después y también una fotografía que se compara con el universo de todos los DPIs que ya están, de todas las personas, de manera que tratamos, se verifica que sus huellas no coinciden con ninguna otra huellas de otro guatemalteco. Posteriormente a eso también se hace el reconocimiento facial, que se hace igual, se compara con todos los reconocimientos faciales de todos los guatemaltecos. Y después ya pasa a procesos de impresión y control de calidad. Anteriormente muchos de los errores que se daban era que el DPI también, a pesar de que su partida de nacimiento estaba correcta, el DPI presentaba información incorrecta. Y era precisamente porque el sistema CIRESI que le expliqué hace un momento, con el CIVIO, que es el sistema biométrico, no se hablaba. Actualmente nosotros ya hicimos unas mejoras en el tema de que cuando usted llega y vea una partida en la parte reversa, la partida de nacimiento, tenemos una identificación que le damos ID de partida, que lo que hace el operador es traer el número de ID de partida y traer la información de registro civil. Quiere decir que no tiene que digitar. En este momento el margen de error se reduce, porque el operador ya no tiene que digitar toda la información que usted antes dictaba. Entonces en este momento ya sale, hace la comparación biométrica, hace la verificación de anotaciones y luego pasa su proceso de impresión. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes para que las personas no puedan tener su certificado, o en este caso su certificado de nacimiento, o como le llamamos la partida de nacimiento, porque se encuentran con que hay algunas anotaciones que varían. Por ejemplo, alguien que se cambió el nombre, o alguien que a la hora de inscribirlo lo inscribieron con una letra y resulta que al margen en el libro aparece tachonado o con corrector el nombre, y entonces estos lo tomaban como no bueno, ¿verdad? O de repente tal vez alguna página estaba cortada o estaba incompleta. ¿Cuáles son los problemas más graves que han tenido en ese aspecto? Pues usted acaba de mencionar varios. Por ejemplo, los tachonados. Aquí, si gusta más tarde, le muestro una imagen para que la podamos compartir. Donde están las partidas de nacimiento, tachadas, incluso borradas o con liquid paper, varias veces. En base a eso usted se puede dar cuenta que el registro nacional que puede ver es la última información que quedó. Las personas que quedaron atrás de esos tachones o de esos borrones, es imposible que nosotros podamos verificarlo. Y esos son problemas que podemos estar enfrentando en este momento, ¿verdad? Que no son problemas en sí del RENAP, sino de la base de datos que se les entregó al principio para poder ingresar los datos a la base. O sea, yo entiendo que esto fue un proceso, porque teníamos a algunos, por ejemplo, municipios o alcaldes que no querían entregar los libros. Luego los entregaron tarde, pero estos libros venían con esos defectos. Al pasar la información a electrónico, se encontraron con este problema y tuvieron algún problema legal para poderlo inscribir. Por ejemplo, una persona que aparece con un tachón en el nombre, ¿de qué manera legalmente lo podían inscribir? Y si era válido ese nombre, el último que aparecía en este caso. Había un defecto que no existía la ley para poderlo hacer o necesitaban testigos. Yo tengo entendido todo esto porque hablando con algunas personas me comentaban este tipo de problemas. Entonces necesitaban llevar testigos, pero resulta que eso tampoco era tan legal o tan eficiente. Entonces yo no entiendo hasta qué punto todos estos problemas han llevado al RENAPE en este momento a que tengan alguna deficiencia en la entrega o que exista alguna cantidad de ciudadanos que no tienen su documento en este momento. Bueno, esa pregunta tenía varias aristas. Por ejemplo, el tema de que las partidas de nacimiento estén en mal estado es un punto. Pero por ejemplo, si usted llega a sacar su DPI, lo primero que le piden a usted es su partida de nacimiento. Si la partida de nacimiento no está en el sistema ingresado, lo que se hace es ir a buscar el libro. Aquí es importante saber algo. Yo puedo enrolarme en cualquier parte de Guatemala y aunque mi partida de nacimiento esté en otro lugar, el RENAPE tiene la obligación de ir a ese otro lugar porque tenemos 422 sedes en toda la república e ir a buscar en ese libro de manera que podamos digitalizar la imagen y digitarla de manera que nosotros le podamos dar su partida de nacimiento en cualquier parte de Guatemala. Si su partida de nacimiento no está, lo que nosotros tenemos se creó una dirección de verificación y apoyo social que lo que hace esta unidad es presentar, tenemos cerca de 35 abogados. Le quiero contar que hace 10 meses habían 8. Hoy día tenemos 35 abogados que lo que hacen es justamente hacer todos los trámites correspondientes para apoyar al ciudadano a poder lograr su inscripción como tal. Anteriormente teníamos la ley extemporánea, que es la que usted hace mención, donde se presentaban dos testigos y esa se quedó derogada en octubre del año pasado. De manera que nosotros en este momento estamos trabajando en presentar un proyecto que varios sectores lo van a presentar de manera que el Congreso lo revise y apruebe un proyecto de ley en el tema de la ley que justamente va a apoyarnos a resolver estos problemas de estos guatemaltecos, así como esas municipalidades que quemaron sus libros porque no los querían entregar y sencillamente los quemaron y dejaron a sus municipalidades y a sus pueblos desprotegidos en este sentido. Sí, y existe también el problema de que muchos ciudadanos por un poco de negligencia, se puede decir, no acuden a solicitar sus documentos. Esa es una parte que también tenemos como idiosincrasia los guatemaltecos, o lo dejamos todo para después, para última hora, o bien lo dejamos y no lo hacemos. Y ese es un grave problema a lo cual tenemos que hacer un llamado a los ciudadanos. Pero por otra parte, antes de terminar este segmento, usted me comentaba también fuera de cámaras que tenían una oficina en la cual están atendiendo a las personas, no solamente para solventar estos problemas. Tengo entendido que para otro tipo de situaciones que se puedan dar, también tienen una oficina para atender al público en estas últimas situaciones que se están dando con el tema electoral. Tenemos varios temas. Lo que le comentaba era justamente que nosotros creamos una dirección de atención a las personas. Nosotros, al nomás llegar, nos damos cuenta que tenemos de clientes a 14 millones de guatemaltecos y que nos debemos a los guatemaltecos como tal, y no tenemos una dirección que se preocupe porque le vendemos buen servicio. Iniciamos todo el desarrollo de la dirección. En diciembre del año pasado quedó autorizada ya a partir de febrero o finales de enero que está funcionando esta unidad. Y eso toma, por ejemplo, el call center que todas aquellas personas, no únicamente para quejarse, sino también para pedir información o para poner denuncias, este 1516, hemos hecho... Ese es el número, 1516. 1516. En 1516 tenemos operadores que atienden y están de cara con la atención al ciudadano, no solamente a sus problemas, como le digo, sino a brindarle cualquier tipo de información. Al mismo tiempo también se han generado personas que están de cara a atender a los clientes en algunas, a los usuarios en las sedes. Y también estamos capacitando a todos los colaboradores, a todos los empleados de RENAP de manera que se den cuenta de los protocolos que debemos de comunicar, cómo atender a las personas. Le quiero contar que de repente usted llegaba y le decía, hola, canchita, ¿qué le puedo servir? Hoy día eso realmente no es parte del protocolo que nosotros estamos empoderando. Estamos un protocolo de respeto y de atención, independientemente del color del pelo, o si tiene pelo o no, como yo, ¿verdad? Entonces, justamente es un protocolo de comunicación que estamos creando. Y, por supuesto, que en este momento estamos haciendo uso de esta dirección, porque en el tema coyuntural hacia las elecciones, pues estamos dando este teléfono y estamos preparados para brindar información respecto a la importancia de ir a recoger su EPI o los problemas que pueda tener, a manera que nosotros podamos resolver los problemas. Y quiero contar también que nuestra llegada también teníamos, por ejemplo, supimos que teníamos Facebook. Cuando lo levantamos teníamos cerca de 2.000 quejas de volumen alto. Y nos pusimos de frente a resolver los problemas de estas quejas que teníamos en Facebook y en Twitter. Y hoy día, le digo, primero las quejas han bajado, un buen porcentaje, el tono de las molestias y las quejas han bajado, y estamos resolviendo los problemas. Correcto. Bien, vamos a ir a este corte y volvemos en el siguiente segmento para seguir conversando sobre el tema de Renato. ¡Gracias!